No podía estar con nosotros aquí y nos delegó para que estuviéramos en este evento que tiene una trascendencia enorme. Y digo trascendencia enorme porque un campeonato latinoamericano, cuando hay dos equipos que van a participar por Nicaragua y específicamente en Nicaragua V, que lo tenemos aquí, estaba hablando con los niños hace un momento, y una delegación que nos va a representar el 21 de junio, donde tenemos una cantidad de países participando, pues lógicamente eso indica que vamos hacia adelante, que vamos muy bien, que se va avanzando en la pelota y queremos decirles en nombre del Instituto Nicaragüense de Deportes y por ende del arquitecto Mario Torre, el representante del gobierno del comandante Daniel Ortega, en este momento queremos decirles que nos sentimos llenos, que el corazón nos sentimos bastante llenos de ver tanta niñez, cómo se está practicando el bigol y especialmente lo que se ha hecho en Winansport. Sabemos que desde que Jorge Decatín asumió la batuta de estar en Winansport, las cosas han ido mejorando, han ido cambiando en esta organización. Para la historia de ustedes, Winansport fue por muchos años relegada, hubo algunos problemistas que no vienen al caso, pero sí estuvimos fuera del circuito de Winansport y fue poco a poco que se vino recuperando esto. Y ahora con el patín que se tiene las mejores relaciones tanto con FENIVA como también con el gobierno de Nicaragua, pues se ha hecho posible que ustedes también tengan el apoyo en esta participación. Queremos decirles que estamos para apoyarnos en lo que se pueda. Jorge sabe que cada gestión que ha hecho cuando se ha solicitado, ya Winansport tiene el apoyo del gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragua Hace Deportes. Así que les deseamos lo mejor, les deseamos que una de las cosas importantes en la vida, y creo que lo van a notar, no sé cuántos de ustedes vieron el juego de estrellas un día de estos, no sé si lo vieron el juego de béisbol de los muchachos de Pomares, pero ahí está representada una cantidad de muchachos que fueron como ustedes, comenzaron así como ustedes, como niñitos que llegaron a participar en las pequeñas ligas, y hoy por hoy dos niños, y yo hablaba con ella desde hace un momento, dos niños de aquellos días, fueron los dos niños que fueron los líderes en honrones en ese juego de despedida. Y precisamente no fueron los adultos, los de 22 para arriba, fueron los de la SU-21 los que conectaron todos los honrones y se llevaron los premios, para decir algo. Eso les demuestra que la juventud, la niñez, tiene que salir adelante, pero hay una cosa importante, y eso lo recalcamos siempre. Ustedes van a ir al terreno de juego, oigan bien lo que les decimos, y esto me está haciendo un ejercito. Van a ir al terreno de juego, pero en ese terreno deben de llevar presente que van ustedes representando esta bandera del pez azul y blanco que está ahí, ese es Nicaragua. Y ustedes todo eso lo van a hacer, trabajando con honor, con entusiasmo, jugando limpio, con honestidad, pero básicamente con disciplina. Y el éxito va a ser que cumplan con esas cuatro cosas, pero sobre todo la disciplina. Un equipo indisciplinado no camina, un equipo indisciplinado no llega lejos. Así que, son recomendaciones que se las damos, porque tenemos que cumplir con ustedes, ya nosotros ya peinamos canas, a ustedes ya todavía les falta mucho, pero tienen mucho que dar en este país. Gracias a todos.